Falcón A994, Matrix Number F-3060, Marianita, Santiago Jiménez y sus Valedores. Fue muy hermoso, yo enamoraba a una dama, ella a su amor me negó, una flor de su ventana, pero hay quien grate es Mariana. Marianita de mi vida, mi amor no te convenció, mis esfuerzos fueron muchos por interés a tu amor, lo que te falta es valor. A mí el valor no me falta, ni mi cariño lo niego. Quiero mucho a mi mamá, corresponderle no puedo, paciencia pídale al cielo. Paciencia le pido al cielo, ya hay de mi suerte, no hay duda. Es en vano enamorar, cuando la suerte no ayuda, me crezco a mi desventura. Ya con esta me despido, cantando con mi guitarra. Dejaste ser entristecido a un corazón que te amaba, pero hay quien grate es Mariana. ¡Gracias! ¡Gracias!